Música Señores, se viene uno de los clásicos centrales aquí del Jockey Club Goya Si vemos en pantalla, pueden observar ustedes que es uno de ellos Ya está en la pista, que es empresario, representante de Santa Lucía Con la monta de Raulito Leiva Ahí tenemos señores en pantalla Empresario de la Estula Amistad Van a cruzar los dos La distancia de 200 metros, señores, es clásico de velocidad Aquí en el Jockey Club Goya Vamos a ver cómo sale y cómo llegan aquí al disco Con la definición del Photoshop Brian Retamoso de Brick Blue Y con la monta de Gastón Pared, señores, ya está en la pista Pamperito, señores, del Estudo Los Hermanitos Ahí está con Gastón Pared en la montura, señores Ya está representante de Goya, Corrientes y viene Uno de los clásicos centrales de la tarde Clásico de velocidad, señores 200 metros de la distancia que los separan de la gatera al disco Con la definición del Photoshop Brian Retamoso, señores, de Brick Blue La gente de Goya Ahí está El que quiere su contrato, señores, entre a la página de Brick Lee Y ahí lo puede contactar, señores, ahí está Pamperito Para este clásico de velocidad ¡Gracias! 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 ahí está la alegría señores de tú los hermanitos esta es la alegría que lo lleva pamperito señores a la gente de goya una carrera muy ajustada señores que le gana por poca diferencia pero la victoria es de goya señores ahí está pamperito la victoria lo lleva el de goya gastón parece señores del estudio los hermanitos y acá está empresario señores de la gente santa lucía tenemos gastón pared bueno una victoria en el clásico este uno de los clásicos central gastron bueno hace rato que no te veía bienvenida tu pago acá porque estuviste trabajando por el sur no gracias y gracias a tu página que siempre me ha seguido cuando yo corría en el norte y si andamos por el sur y se me dio este clásico que se me dio la confianza los patrones y quiero agradecer a los patrones los dueños los cuidadores que ellos no lo conozco un poco lo conozco a ellos y quiero la confianza que me dieron a mí en el clásico y la verdad que una alegría muy enorme una victoria muy ajustada no muy ajustada la verdad que el caballo largó la pierna corredor en punta largo el caballo y por los 100 metros se me quiere prender pero como yo le entendí a julio que me dijo que había que correr al caballo no era para pegarle trabajo fingido dejar de correr y bueno le hice caso y se me dio a ganar media cabeza una cabeza por ahí creo bueno un gusto que te haya visto nuevamente así que que tenga felices fiestas junto con la familia así que una alegría para mí que está muy bien así que que tenés trabajo así que un gran abrazo para vos gracias para vos y que tengas feliz fiestas y nos vemos y en el año nuevo muchas gracias ahí está Gastón Palet señores la monta de Pamperito señores le llevó la victoria ahí está el aplauso de toda la gente señores no es para menos una alegría como dijo recién Gastón correrle a tu caballo y bueno llevarle la victoria una definición bien ajustada pero la victoria es lo importante sí la verdad que la victoria es lo importante por ahí se hace muy caliente la carrera antes de la carrera se calienta mucho y la gente por ahí se calienta afuera hay gente que no tiene son cosas de las carreras sí exactamente nosotros los que somos deportistas nunca peleamos y nunca buscamos niña nada venimos a correr y nos vamos a nuestra casa tranquilos y nos vamos y felicitamos lo que pierden y lo que ganan bueno un gran saludo a toda la gente del estulo hermanito la gente de la familia que tengan felices fiestas para vos para toda tu familia y tu gente gracias 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 gracias